Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas For the power of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a miracle, I want to wish you a miracle, que son las calles en mi corazón. ¡Feliz Navidad! 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 I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, Y el giro de los hermanos para amar. ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! Trofeo, paño y felicidad. ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! Trofeo, paño y felicidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Pero ando y feliz Navidad ¿Qué te �antresina por su familia? Validad ¡Suscríbete al canal! 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 un saludo ¡Suscríbete al canal!